Muy buenas a todos chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en The Giant El mapa de uno de los mapas de zombies de Black Ops 3 Y vamos a jugar una partidita que me habéis dicho que traiga videos más largos De entre 15 y 30 minutos, pues uno de 29 y medio Será o más, depende de la ronda que lleguemos Será de 30 minutos si es que llegamos, estamos jugando multijugador Y a ver que tal se nos da, empezamos aquí Son nivel 6 mis compañeros, yo soy nivel 1 Vamos a quedarnos por aquí, porque aquí es donde salen los primeros zombies Llevamos 500 puntos iniciales, como todos En el mapa de The Giant, también nos traerá el mapa del otro que hay Ese es ya más complicado, o a la primera partida he buscado este porque es un mapa más cerrado Y bueno, puede ser más complicado por los zombies, pero si nos toca un arma chetada Podemos llegar a una ronda bastante considerable Mira, ya empiezan a salir los primeros zombies Ganamos 40 puntos más, vamos a ayudar a este compañero Y volvemos a nuestra posición a la derecha Aquí está un zombie tocando ya los huevos Vamos a cuchillarle y ponemos barrera Vamos a poner aquí para ganar puntitos, ahí está 730 y subiendo Vamos 1, 0 Claro, solo me he cargado a 1 y subimos Subimos, subimos No, no sube esto, no sube esto No quiere subir el personaje Ya, ya me está tocando las pelandengues Vale, van a salir más zombies por aquí Y lo sabes Tienen que salir por aquí Seguro, mira, ya están viniendo Ay, pum, pum Sé que hay que dispararles a la cabeza para matarle Pero es que... No sé, abráles ese cuchillo y... Y ya está, ¿sabes? Muérete, muérete Son dos Solo quedas tú ¡Ostras! ¡Hala, hala, hala! Ya llevan 1700 puntos y estamos en la ronda 3 ya ¡Madre mía, qué rápido, ¿no? Oye, estoy viendo que esta partida llegamos... Llegamos lejos de rondas, me refiero, ¿eh? Llevamos por la ronda 3 y no llevamos casi nada En mi grabadora llevamos dos minutos En dos minutos ronda 3, récord absoluto Vale, vamos aquí a evitar que este zombie nos destroce Ven, pero muérete, por Dios No se quiere morir, no se quiere morir Ya, vale Vale, vamos a seguir construyendo barrera Para evitar que nos la sigan destruyendo Vamos a cambiar de zona Vale, para ayudar a nuestros compañeros Joder, este tío lo de las barreras no... No lo controla, ¿eh? Madre mía, la tenemos que revivir Pero no me dispares Que ya están los cabrones tocando a los huevos Vale, este... Vamos a coger este arma La... ¡Se iba! Una gran arma, mejor arma, mejor... Oh, vamos por la ronda 4 Madre mía, estamos subiendo en cantidades industriales Madre mía Oye, pues bastante bien, ¿eh? Subiendo, llevamos 3 minutos Ronda 4 Yo veo aquí, vamos Mira aquí si podemos disparar la cabeza Está bien, bien... Mira, 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 mira Por favor Bueno, no tengo mucha puntería, ahora buena Pero... Pero bueno Está... Está bien Vale, tenemos 2.010 puntos Lo veo bastante bien Y se están hinchando mis compañeros Bastante Aunque yo soy el que lleva más puntos Y joder... Este tío Hay que revivirle otra vez Madre mía, que pesado Son los zombies Eh, por Dios Como os gusta que traiga zombies Ojo que me matan Ojo... Oh, no Y cogemos esto Oh, tenemos Máximo... Amo Máximo... Máximo todo Máximo todo Vale, vamos a ayudar aquí a los compañeros Por la zona... Alta del mapa Ahí hay un arma que se puede coger en la pared Pero de momento... No lo voy a coger Soy el que más puntos tiene del equipo Y aquí está la cajita sorpresa Llegamos al nivel 2 La cajita sorpresa del arma Vamos a abrir a ver qué nos toca Y... Bueno Bueno, bueno No está mal No está mal Este arma... Bueno, bueno, bueno Puede ser interesante Vamos por la ronda 5 Bien Bien, bien Vamos Perfecto Vale Esto cuesta 1000 Y... Lo quitamos De los 500 puntitos Y aquí está la maquinilla La maquina de los chicles Que eso ya es una cosa aparte Que está bastante chula, la verdad Mira, desde aquí Se puede hacer un poco de daño Y el arma que me toca es interesante La verdad Pero es mejor la seiba Así que vamos a usar la seiba Vale Vamos a activar el... Y madre mía Los puntos Que se ha cogido el segundo, chaval 2520 Y subiendo Madre mía Hala Ya hay que revivir a otro El mismo Siempre muere Por Dios Que pesado ¿Veis? Que pesado O ver Se está hinchando El segundo 368 30 puntos Hay que revivir Le vamos a ir para allá Su compañero Le va a revivir Ahora Ahí está Vamos a pasar Por aquí Para ver Si vienen más zombies Bueno chicos Pues también os quería agradecer El apoyo En los últimos vídeos Que es bastante Con muchos likes Muchos comentarios Algunos Muy graciosos Ya lo sabéis todos Y bastante bien La verdad Vamos a ver Hasta que ronda llegamos Ya hemos llegado a la 5 Vamos a ver si llegamos Venga una meta A la 15 Me pongo ahí a la 15 Esto ya es de pros En este mapa De giant Es de pros Y ya si llego a la ronda 15 Me corono Aquí en el canal Y llego a 100.000 Suscriptores No Eso sería Vamos ya La clave Y la hostia Eso Que me den la placa Eso sería gracioso Y Y Y mola la verdad Pero no creo Que llegue nunca Porque no suscribís Algunos que vís el vídeo Coño Suscribiros ya Hostia Vale Hostia chaval Los perros Ya vienen los perros Con fuego Con parte Que se me ha olvidado Comentar En vez de zombies Vienen perros Con fuego Ahí va Bueno Son Vienen más rápido Eso es lo que es peor Madre mía Se invocan ahí Random En el mapa Y vamos por la ronda 6 En 6 minutos Que llevamos Bastante bien La verdad Hola Esos todos Se han muerto ahí Por nuestros compañeros Y ya hasta Por la parte De arriba Que nuestro compañero Ahí se encargará Pero Uy madre mía Ya iba hacia nosotros Mientras recargamos Menos mal Que nuestros compañeros Nos han ayudado Madre mía Vamos a ayudar Nosotros Para recuperar El El karma Y si ya se están invocando Otra vez Que pesados A ver si pasamos de ronda Y salemos Es que cada vez Nuestros mis son más rápidos Y difíciles Ya habréis visto vídeos Supongo De chaval Ostras Vale vale Ayudamos al compañero Que hay Max Amo Que vamos a coger Bueno Lo coge el compañero Que no Iba a decir Que no necesitábamos De momento Y vamos por la ronda 7 Madre mía En 7 minutos Ronda 7 Ahí pim 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 De 15 minutos Llegamos a las 15 Eso sería epiquísimo No creo Es bastante jodido La verdad Bastante complicado Todavía no me sé Los secretos De los mapas Pero Pero bueno Ya los iré descubriendo Y los iré Trayendo En vídeos Posteriores a este Aquí está la cajita De las armas Bastante interesante Aquí viene Los zombies Tenemos Ostras que me matan Tenemos máxima Eh Oh Saco el segundo arma Míralo Madre mía Que este arma No se iba a decir Que la iba a usar Y para esta ocasión Me ha venido De 10 Mira Madre mía Chaval Pero esto que es Uhhh Este arma está chetadísima Está cheto esto Está muy OP Madre mía Joder El segundo Nuestro Que se está hinchando La verdad Vale Vienen más zombies A la cabeza Si no A cuchillo Ostras Y eso Ah que guay A ver Sacamos El arma Vamos a parar A ver que nos toca Y nos toca esta Bien 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 La 48 Dread Que es bastante buena La verdad Tiene muchísimas balas Ya habéis visto 36 y 300 Tarda mucho en recargar Vamos a coger También esta arma Para probarla Y Ya me tienen que revivir Por favor Compañeros 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 Revivirme Por favor Compañeros Ronda 7 No quiero morir Por favor Compañeros Compañeros Aquí No, no vienen El segundo Lleva 6470 puntos Y subiendo Madre mía chaval Eso Está chetado Bueno Si algún compañero Le sale De los cojones A ayudarme Sería Mira, mira Aquí está Si antes lo digo Muchas gracias Por revivirme Ahí estamos Con este Con la Super Ametralladora Ligera Ligera La verdad Bueno Ligera Muy ligera No es que sea Pero bueno Vale Vamos a ver Si vienen más zombies Por aquí Venid Por favor Por favor Por aquí Tenemos estas dos almas Que son la leche La verdad Recargamos 300 balas Y 36 Madre mía Vale Van a venir por aquí Y los aves Van a venir por aquí Seguro Seguro No Seguro que no Si, 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 si Oh Mira, mira Ahí el compañero Que pro Que pro Mira, mira Ojo Es algo Ahí está Mira, mira Ya vienen por aquí Bueno Ya se los carga Mis compañeros Ya me están quitando Las bajas Y estamos en la ronda 8 Ya no da tiempo A la 15 En 15 minutos Ya sabía yo Que eso era prácticamente imposible Vamos a revivir A nuestro compañero Ahí está Un poquito así Para ganar Punto a 100 Perfecto Ganamos 30 Y tenemos 1980 Ahora 2060 Y tenemos que revivir A otro compañero Será el que siempre muere El pesado este Que no sabe jugar Madre mía Vamos a abrir A ver si nos toca Otro armacheto Vamos a ver Madre mía Me toca un francotirador Cogelo tú Compañero Anda Cogelo tú Porque esta mierda Para zombies Es como he dicho Una mierda Vale Madre mía Si estáis viendo esto En 15 minutos Y luego una Parte 2 En 15 minutos Es porque Para no hacerlo Tan largo el vídeo Pero bueno Yo lo veo Bastante bien Lo que duremos Si duramos mucho A ver si nos morimos ya Pues lo dejo Lo dejo así ¿No? Vale Ronda 9 En 11 minutos En 11 minutos Bastante bien Vamos a ver si me toca Alguna otra cosa interesante Ahora Bueno Puede ser interesante Se Bueno 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 Ojo Vamos Ojo 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 Que viene Vale vale Viene Pero ahí sin apuntar Y todos los mato Con esta ya ni te cuento Mira 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 Por favor Por favor Y tiene otro compañero Max amo Ojo que me matan Ojo que me matan Sal de aquí Sal de aquí Que me tienen que revivir Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí corriendo Ahí está Vamos Vamos Madre mía Que cooperación Que cooperación Ahí le volamos la cabeza Literalmente Ronda 9 11 minutos De gameplay Madre mía Que pro Madre mía Otra vez me tienen que revivir Compañero 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 Por favor Ronda 9 No quiero morir ya Compañero Ajá Ajá Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Llevamos 12 minutos De vídeo Ronda 10 Bastante fresco La verdad Bastante bien Vale Tenemos bastante balas aquí Vamos Perfectos para aguantar Por lo menos Me la juego 5 rondas más Hasta la 15 dicho Y yo creo que sí Nos pasamos El mapa Nos pasamos Todo el modo zombie No eso es llegar a la ronda 30 y muchos Así que no creo Yo me pongo de meta 15 Que es bastante alto La verdad Llevamos en Casi 13 minutos Ronda 10 O sea que bastante bien Vale Estamos concibiendo aquí Puntuación Y hay que revivir A un compañero Voy a coger esto de aquí Perfecto Vamos a revivir A nuestro compañero Ostras Ya salen los zombies Con Con fuego Serious business Serious business Serious business Vale Vamos a revivir aquí A nuestro compañero Ahí Perfecto 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 Ronda 10 2450 puntazos Mira aquí Todos los zombies Que vienen Vamos a ayudarle En cuanto se recargue Esto que tarda Un huevo y medio En recargarse Aquí va a venir Seguramente Más zombies O aquí Ostras ya saltan y todo Madre mía Que pro Eso que había visto antes Ojo que me tienen que revivir Que ahora los zombies Son Más Chetaditos Vale Perfecto Ronda Seguimos a la 10 Si se acaba ya Por favor Y llegamos a la 11 Y tenemos que revivir Otra vez a nuestros compañeros Si es que Está esto Jodidín Está jodido Porque es bastante complicado Vale Bien Yo nos veo bastante bien Así que creo que voy a cortar el vídeo En dos partes Voy a subirlo en dos partes Para que sea más ameno Si para que sea más ameno Porque si no hay 30 minutos seguidos O lo que duremos Va a ser bastante Vale Así que Vale Pues volvemos al centro Del mapa Ronda O sea Si ronda 11 Perfecto 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 Perfecto